Aprende a apreciar los pequeños placeres de la vida. Un atardecer, una taza de café, una canción que te haga sentir vivo. La felicidad y la paz interior son decisiones propias. Elige cultivarlas cada día. No te tomes tan en serio. Aprende a reírte de ti mismo y a perdonarte por tus errores. Rodéate de personas que te hagan sentir bien y te impulsen a crecer. No de aquellas que te arrastren hacia abajo. Ama a las personas por lo que son. No por lo que tienen o aparentan. La verdadera riqueza no está en las posiciones materiales. Sino en las experiencias y los lazos afectivos que construyes. No pierdas tiempo en odiar o guardar rencor. El perdón te liberará y te traerá paz interior. La paz mental es un tesoro. Practica la meditación o la atención plena para encontrarla. Aprende a valorar la calma y el silencio. Son momentos valiosos para reconectarte contigo mismo. No te preocupes tanto por el pasado o el futuro. No te compares con los demás. Cada persona tiene su propio camino y ritmo de vida. La verdadera grandeza se demuestra en cómo tratas a los demás y cómo dejas huella en sus vidas. No temas a la soledad. A veces es necesario encontrarte contigo mismo y reflexionar. Cultiva la empatía. Trata de comprender los desafíos y luchas que enfrentan las demás personas. La paz interior se encuentra en aceptarte, perdonarte y amarte tal como eres. Aprende a soltar y dejar ir lo que no te pertenece. Eso incluye personas tóxicas y situaciones dañinas. El tiempo es un recurso invaluable. Úsalo sabiamente en lo que realmente importa para ti. Practica la bondad y la generosidad sin esperar nada a cambio. Eso te hará sentir pleno. No temas a los cambios. La vida es un constante fluir y adaptarse es una muestra de fortaleza. La verdadera tranquilidad viene de vivir en armonía con tus valores y principios. Elige tus batallas sabiamente. No todas las personas o situaciones merecen tu energía y atención. Siempre es mejor tener paz que tener razón. A veces el silencio y la calma son la mejor respuesta. La calma interna te dará fuerza para enfrentar las adversidades de la vida. La autenticidad y el amor propio son clave para encontrar la verdadera felicidad. No permitas que el odio o la amargura entren a tu corazón. Eso solo te lastimará a ti mismo. No vivas para complacer a los demás. Busca tu propia satisfacción y plenitud. Practica la gratitud. Valora lo que tienes y lo que te rodea. Eso te llenará de paz. Aprende a escuchar y a observar. A veces el silencio dice más que mil palabras. No te aferres a cosas materiales. Disfruta del presente y de las experiencias que la vida te ofrece. Recuerda que la vida es corta. Vive cada día con intención. Y disfruta cada momento al máximo.